¡Lo ha reconoció! ¡Vamos! ¡Oh wow! ¡Me voy a caer! ¡Aaah! 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 La intro hacia un montón y es por eso que crea efectos secundarios en mi cuello y demás partes del cuerpo, pero a eso le importa Resulta que otra vez me trajeron regalillos cascaverillos así que si quieren ver el contenido de estos regalos quédense y si no adelantan el video hasta el momento que estoy usando la aplicación ¿no wey? Primero vamos a ir con este que me lo dio un chiquillo que no me pone nombre creo bueno no pone nombre pero un saludo para vos que lo estás viendo que yo sé que lo vas a ver así que nada gracias por esto y esto o sea esto no lo voy a abrir porque obviamente son bombones y vamos con esto a ver vamos con esto vamos con esto tremendamente creo que ya sé lo que es porque lo estoy tocando obviamente creo que es un cuadro cuidado con cuidado con cuidado y delicadeza jajaja no me vuelven idiotas lo van a ver ustedes primero lo ven ahí chicos ah claro estaba al revés nuestros lobos bueno y esa cara adicional dice bueno Robles youtube tiago youtube rushly son unos genios los tres los quiero santi bueno un saludo para vos santi y muchas gracias por esto porque básicamente me y queda este regalo que todavía no lo vi yo cuando me lo dio dije no para no lo quiero ver porque quizás lo abro en un video y acá estamos ¿no? así que nada dice para Robles de vale un saludo vale LOL LOL papitas lo lastástico de los monos y me voy a quedar con la gorra en el gameplay porque siempre que me regalan un gorro o algo siempre me lo pongo en el video básicamente y si me gusta la gorra la voy a usar más seguido las papitas chicos el mapa dice que es por acá si no me siguen están perdidos así que no 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 nos vamos a perder si tenemos el mapa y el mapa nos dice que tenemos que no obviamente no es un mapa pero es algo parecido porque básicamente te dice la mayoría o sea te dice varios de mis videos básicamente que dice ahí algunos de tus videos razones por las que te amo como tratas a tus hermanos me encanta que hagas videos con tu hermano por la forma en la que haces tus videos me encanta que hagas videos con tu hermano por como sos tus caras en los videos tu risa me encanta que hagas videos con tu hermano porque jugas a los juegos de terror y me encantan me encanta que hagas videos con tu hermano me encanta que hagas y bueno básicamente muchas gracias a ambos por los regalillos y ahora sí ahora sí y básicamente tengo que entrar a la aplicación obviamente como todo el mundo y acá estamos obviamente con gorra no sé si tome el efecto pero vamos a quedarnos quietos primeros serios serios como pata de gallo y como ves ahí estamos ahí estamos básicamente nosotros serios y está también la sonrisa bueno parece que me están pegando con un martillo por las rodillas y yo no puedo hacer nada a cambio y después está la segunda sonrisa bueno esta pero básicamente prefiero la sonrisa 2 antes que la 1 obviamente después está el efecto spark que es un efecto de como de maquillaje ¿no? ay Dios sacame esto por favor y el viejo miren soy viejo así va a ser Robles de viejo no me lo creo eh sinceramente no me lo creería si fuera así o sea sería uno de los viejos de resident evil básicamente joven como que joven básicamente de joven parece que me hicieron un implante de cara diferente porque claramente ese no soy yo de joven o sea yo mismo de adulto ¿no? de hombre a ver hay unos cambios unos cambios en los rasgos que te da como más edad ¿no? por así decirlo y ser como más adulto ¿no? algo así y ahora lo que todos estaban esperando lo que todos querían ver a Robles de mujer te escupí fuego imbécil bueno no pero si querían todos querían ver a Robles de mujer y básicamente cuando este dedo cuando este dedo sigue a la pantalla se va a ver a Robles de mujer ah no era tan difícil wow así sería yo de mujer me enamoré chicos disculpen quizás se me saque la gorra por ahí me toma distinto el filtro ¿no? a ver es para serio y mientras te hago se va a poner una remera básicamente le voy a mostrar acá la risa no esta es la risa claro ¿ves? la risa es como que como que está ahí pero está ahí ¿no? es como que le falta un poco la sonrisa para que quede bien si no queda mal que asco Thiago sabes como soy sabes como sabes como soy yo de viejo si que horrible puedes verme a mi de viejo si dale quieres ver a Robles de mujer si cuando le de click ahí a ver dale click vos en tres uno mil si del pato si el pato le reconoce la cara si al pato si al pato le reconoce la cara básicamente me voy de la vida a ver señor pato el señor pato no le reconoce el señor pato no lo reconoce te tienes que quedar serio serio tal cual así como sería si te agregara una sonrisa arriba del labio sería así maten me parece un chico que te viene y te dice que eres dulces como sería tiago de viejo es tan terrible mi amigo como de viejo y abertiado de joven o sea si yo creo que si te hago esto es lo que pasaría si te hago youtube sería mujer parezco chiquita y a la vez mujer si parecían las muñecas de felfa listo eso es lo que pasaría si le agregaría una sonrisa arriba de una lengua básicamente miren qué carajo pasa ahí a ver está lo mismo no pero abajo viejo a ver mujer esperate que no me lo espero ni yo a bueno no está tan mal jajaja mmm no soy el feroflo el feroflo el feroflo el feroflo flo 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 no que me van a tirar copyright pero a ver si queremos un canal que se me encuentro flo 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 ca rofleo como feleo cutuclubo rofleo tiago flo de viejo tiago vij tiago vij tiago flo mujer no tia ti flo mu tiago mu fluj PARES COMO NENE LA CO** DE LA LOGRA VOS LAI ¿Quién? ¡Tíralo, tíralo! ¿Lo reconocer a vos? Hace tu apuesta ¿Vos decís que va a reconocer a vos? ¡Si! ¡Lo reconoció! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, no le quiero ver la sonrisa A ver, la sonrisa, espérate Me voy a poner dientes ¿Y qué color tienen los ojos? ¡Celente! Tengo un morderlo de ese brazo y yo lo muerdo de este Bueno, tampoco te quejes, ¿eh? Quédate quieto, Frank, estoy quedada, va a pasar malo Más cerca ¡Está perdiendo! jajajajajij ¿Cómo se quebr Warrenaaa...... ¡Como se dirá la sonrisa? ¡La agregó! ¡La agregó! Ok, la agregó, encima en la boca lo tiene como viejo Mira como tiene la aps Y bueno basicamente eso es una jugada con la aplicación Assim que,eee Así que nada, le dejo aca mi instagram y twitter Que ellos pueden seguir ahí Y lo pueden seguir although en Facebook y twitter Que se los voy a dejar ahí, tambien Nos... Prima ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!